En el tema de la electromovilidad, todos los actores son importantes. Vehículos particulares, motocicletas, tenemos scooter, tenemos vehículos de carga para última milla, camiones y, por supuesto, que los taxis también están involucrados en este mundo cambiante. Y es por eso que la firma china Veide decidió introducir este ejemplar diseñado 100% para ese propósito. Solamente se vende a flotas. Es como, guardando las diferencias, el ejemplo que teníamos con el B16 o el DaewoPointer, que eran ejemplares hechos para taxis, que, bueno, se usaban particularmente, pero en realidad eran más para taxis. Y qué decir del Gilly, el London Taxi, ¿no? Que también es eléctrico con ese diseño tan característico. Este ejemplar se comercializa en nuestro país bajo el programa Mi Taxi, que además ofrece una serie de beneficios, por ejemplo, el cofinanciamiento con distintos protagonistas, en donde el propietario de este taxi paga menos de la mitad del valor del vehículo como pie y después ya paga el otro resto en cuotas. Es un programa muy interesante para ponerse taxi eléctrico en nuestras calles. Soy Leo Pacheco y en este nuevo Test Drive de Chile Auto los invito a hacer un ejercicio diferente. ¿Se acuerdan antes cuando llamamos taxi? ¡Taxi! Ahora ya no es así. Ahora es con el teléfono, con una aplicación. Así que vamos a conocer este BID de uno que está diseñado para este propósito. Pero antes suscríbanse a nuestro canal de YouTube y denle clic a la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Y recuerden que todos los sábados tenemos un nuevo estreno. El diseño exterior del D1 concuerda con la idea básica de una minivan, aunque también podemos considerarlo como un hatchback de gran tamaño. Todo dependerá del cristal con el que se le mire. Y es que en asuntos de tipología muchas veces se realiza una mezcla de dos siluetas para generar un tercer formato. La propuesta del frontal es sencilla, más como el Dolphin que como el Sil. Prueba que despliega unos faros alargados que se conectan con una casi inexistente mascarilla. En ella están adheridas las tres letras que identifican a este fabricante chino. El parachoques no es más que una protuberante pieza de resina, colmada de curvas, componente que rompe la monotonía escénica mediante una ventilación negra en la zona baja y con un par de rejillas verticales, también negras, en ambos extremos. Para continuar con el asunto de la tipología, por los flancos el D1 no es convencional, todo lo contrario, porque en el costado izquierdo cuenta con una segunda puerta de tipo batiente, al igual que las delanteras, pero en el flanco derecho tiene una puerta de corredera, que se acciona eléctricamente. La razón de esta disparidad es muy simple, porque es por el lado derecho donde abordan los pasajeros, y una puerta deslizante torna mucho más sencilla la tarea de abordar y descender del vehículo, y también en ese mismo lugar se ofrece una manilla de sujeción, de color naranja para hacerse notar. La saga también es protuberante y anchurosa, rematada con una barra de luces que recorre de hombro a hombro la carrocería, ofreciéndose además un gran portalón que se opera manualmente. La luneta es bastante amplia y eso nos permite disfrutar de mucha luz natural y de un buen dominio visual del entorno. Las llantas son de 16 pulgadas, con un diseño muy característico, y en cuanto a dimensiones, el BYD D1 se presenta con los siguientes números. 4,39 metros de largo, 1,85 metros de ancho, 1,65 metros de alto y con 2,8 metros de distancia entre ejes. En el compartimiento de carga caben 400 litros, y debajo de una carpeta se esconde una refacción de tipo temporal. Dicho sea de paso, en el vano de equipaje se ofrecen dos repisas, en ambos costados, pero no contamos con cobertor retráctil de carga. En el D1 lo primero que destaca es la sencillez. Aquí trataron de hacer todo fácil, de simplificar todo lo que es la componentística o la vista general del puesto de manejo, o en realidad de este sector delantero del habitáculo, pero obviamente concentrándonos en lo que es el conductor, porque recordemos que es un vehículo destinado para taxi, entonces tenemos que darle la preferencia a los pasajeros, y el conductor necesita lo necesario, lo justo y necesario para sentirse confortable en la realización de su tarea diaria, que es una tarea súper importante, dicho sea de paso. Ya, lo primero que tenemos es que en este lado de la puerta tengo el clásico pasamanos, ¿no? Lo tengo acá con unas aplicaciones piano black, y unos materiales texturizados que son unos polímeros duros, también con un cuero sintético, todo clarito, llama la atención que sea de colores claros, porque aquí en Chile es difícil que podamos encontrar este tipo de tableros, pero también esto marca la diferencia. Y tenemos el clásico bolsillo acá, ¿por qué menciono algo tan trivial? El bolsillo de la puerta, porque en la puerta derecha no lo tengo, no hay bolsillo, entonces es curioso, porque claro, esto es para prestarle utilidad al conductor, el pasajero no necesita, en realidad no se consideró necesario que tuviese ese aditamento, porque además se le puede quedar algo ahí, que típico cuando se le quedan las cosas en los taxis, en los Uber, entonces se evita eso. Y otra curiosidad de ese lado también para el acompañante, en el caso de que vayamos con tres ocupantes en la banca trasera, y acá, un acompañante aquí, por ejemplo, es que no tenemos guantera tampoco, no hay guantera, o sea, es imposible que al pasajero se le olvide algo. Lo que sí tenemos es un posavaso que está ahí oculto, y esas son un par de curiosidades que tienen que ver con el uso que se le da a este ejemplar, que insisto, nació para desarrollar esta tarea de ser un taxi. Vamos a recorrer también el tablero, bueno, un tablero con triple de profundidad, un gran plafonier, así largo el plafonier que tiene acá arriba, un plafón, antiguamente se llamaba torpedo, esta parte era divertido, torpedo, así se le llamaba antiguamente, pero ahora bueno, en la cubierta del tablero es grande, tenemos un material bastante psicodélico acá, una especie de, no es piano black, porque tiene como una especie de cuadrito, es como un escocés dentro de una textura parecida al piano black, pero es distinto, se ve bastante bien, está enmarcado también por un polímero que es de color claro, gris claro, se ve bien, los aireadores son horizontales, que para mí es la mejor posición que se puede encontrar, tenemos un volante, también con borde inferior plano, que es la usanza, buen diámetro, fácil de operar, con poquitos mandos remotos que no molestan en lo absoluto, no se pasan a llevar, se regula en dos parámetros, lo cual también me parece muy bien en ese sentido, y tenemos, lo divertido es el clúster o los indicadores, ahora que tenemos para la velocidad, es una pequeña pantallita digital, en donde tenemos la velocidad, la autonomía, cuánto nos queda de batería, por supuesto, cuánto vamos recuperando al momento de desacelerar o frenar, tenemos en qué modo de manejo estamos, en qué posición de la transmisión estamos, puerta abierta me indica, cinturón y parking, freno de servicio activado, pero lo divertido es que es chiquitita, o sea, es más grande mi reloj que el monitor central que tengo ahí, pero sirve, porque claro, no distrae al conductor, tiene lo justo y necesario para realizar su tarea, pantalla de 10,1 pulgadas, un buen tamaño, está muy bien ubicada, es una pantalla que cumple bien su objetivo, después vamos a hablar de la conectividad, que ahí hay un punto que mejorar, pero en el fondo este monitor al menos cumple bien su cometido, también de no distraer mayormente al conductor, si vamos de pasajero en un taxi, no nos gusta que el conductor vaya distraído, bueno, eso es lo que se busca acá. En esta consola flotante tenemos también concentrado una serie de mandos, la selectora de velocidades, que es una arandela, el freno de estacionamiento, el botón de partida, el pulsador es para el modo de manejo, que tenemos, tenemos sport, tenemos un modo de invierno y tenemos eco, el control de estabilidad, tenemos que queremos hacer con el tema de la regeneración, si más o menos, mando físico para el volumen de y prender y apagar la radio, también tenemos acá el tema del aire acondicionado, del climatizador automático, prender a apagar, el de froster y también este pulsador, esta tecla que es para abrir la puerta corredera del lado derecho, algo muy importante, se toma el pasajero y se le abre la puerta para que se sienta bienvenido, tenemos un puerto USB acá también, y abajo una toma de 12 volt, aquí abajo no hay nada, no hay goma, no hay nada, entonces ahí no podemos poner cosas porque se deslizan, esto que parece un cargador de inducción no lo es, es simplemente una bandejita, acá hay otro vano, pero aquí el teléfono no se afirma y no sirve para cargar tampoco, así que en realidad creo que ahí cometieron un error, aquí podría haberse optado por eso, seguramente a lo mejor en otros mercados puede que lo tengan, luego tenemos bueno dos posavasos abajo y cajas a la vista, no tenemos cajas con tapa pero son cajas bastante grandes, bueno no podía faltar el piano black, por supuesto estos materiales son todos rígidos y tenemos por ahí algunas aplicaciones de cuerina, como dije en las puertas, más que nada en el pasamano, los asientos me parecen súper cómodos, a pesar de que se ven lisos, tienen buena adherencia para el cuerpo, uno no va hacia adelante cuando frena y en el caso del conductor tengo este apoyabrazo que presta un gran servicio porque como es caja monomarcha automática, uno va simplemente así apoyadito y va conduciendo por esas largas horas en los tacos, en la ciudad, recordemos que es un taxi y se va a enfrentar a todo tipo de condiciones, principalmente atochamiento, el conductor tiene que ir tranquilo, tiene que ir cómodo, así como también por supuesto los pasajeros, tengo visibilidad para todos lados, estas pequeñas ventanillas en los pilares A también me ayudan, pero en general me parece un habitáculo sencillo, me subí no me sentí intimidado, como me ha pasado con otros autos eléctricos, que me subo y están llenos de botones, de cosas, de unas tremendas pantallas que giran para allá y luces que prenden y apagan, acá no pasa eso, acá es todo más bien sencillo porque estoy pensando en la funcionalidad que se le da, los asientos tienen mandos manuales, en los dos casos excepto en el caso del conductor que tengo el apoyo lumbar eléctrico, que eso también es súper importante porque agota andar tantas horas manejando en la ciudad o donde sea, entonces el tema del apoyo lumbar es importante para mantener eso. Bueno, y eso en términos generales me parece un habitáculo sencillo, ergonómico, con lo necesario, se podría haber hecho algo un poquito mejor con el Cluster, que se yo, pero de ahí para allá creo que estamos súper bien con el propósito que cumple este BYD D1. El objetivo de este BYD D1 se cumple plenamente en la segunda fila de asientos, el transporte de pasajeros dentro de la ciudad e incluso trayectos más largos. Lo primero que me llama la atención es el espacio disponible, es un gran espacio disponible, no solamente de altura de techo que nos permite este formato, sino que acá en las piernas y el piso totalmente plano. Bueno, es una ventaja también de los ejemplares con plataformas electrificadas o plataformas EV 100% más bien dicho, porque no hay túnel central ni nada de eso, sino que una base plana y aquí eso se nota a simple vista, también totalmente plano. Bueno, en esta puerta que, como ya sabemos, abre de un modo convencional, tengo el pasamano, el apoyo y abrazo, ¿no? Con el alzavirio donde corresponde, la puerta derecha es de corredera y tiene solamente un alzavirio, un pulsador. Claro, no tiene el pasamano porque molestaría el momento de realizar este deslizamiento hacia atrás cuando se abre. También es importante decir que cuando uno accede por ese lugar, por la derecha, si el conductor no me abre la puerta o porque tiene igual su pulsador, yo puedo mover la manía, simplemente la empujo hacia afuera y la puerta se va a operar, así que se va a abrir. Ya, el asiento es súper cómodo, es blandito, de verdad, es muy mullido, es súper mullido y está como inclinado hacia atrás, entonces uno va muy cómodo porque si el auto frena, qué sé yo, uno no se va para adelante, tiene ese efecto que se llama antisubmarino, que uno va así como bien apoyadito hacia atrás, no tiene apoyo y abrazo central, nada que estorbe al viajero que va en medio, eso está muy bien, porque la verdad es para tres, aquí no es para dos y medio y dos y un tercero de vez en cuando, no, aquí es para tres, además tiene los tres apoyacabeza integrado al respaldo y tres cinturones de seguridad. En este lado también se me olvidó comentarles esa manilla que tiene, la de Narvisto, esa manilla de color naranja que es para que se vea, para que no nos vayamos a golpear, que es para ayudar cuando uno ingresa. En esta zona tengo un reposabasos, tengo dos puertos USB y en el otro lado tengo el mismo apoyabasos, pero un gancho para ropa, los USB están acá, pero ya tengo dos al tiro, está muy bien, un par de aireadores, una cajita y la verdad es que está perfecto, pero yo creo que aquí lo que más destaca es el ingreso de luz natural por estas ventanillas que tiene el pilar C también, el espacio, en el piso, en el techo y lo cómodo que es, en la banca de verdad es muy cómoda, es para viajes largos sin ningún problema y total y carece de todas estas protuberancias y cosas que lo hacen, que hacen ingrato el viaje en la persona que va en medio, aquí eso no pasa, así que muy bien en ese sentido, es un auto que está pensado para taxi, diseñado para tal, entonces aquí cumple perfectamente esa regla. En materia de conectividad, solo se ofrece una plataforma denominada D-Link, un sistema que está lejos de ser tan práctico e intuitivo como lo son las plataformas Apple CarPlay y Android Auto, el teléfono se liga mediante Bluetooth y no toda la información se proyecta en dicha pantalla, este monitor de 10,1 pulgadas también actúa como cámara de retroceso, un dispositivo que la verdad de las cosas esperaba que tuviese muchas más funciones, sí incluyó lo básico, pero cumple bien su propósito. En el importante asunto de la seguridad, esta versión del BYD D1 está equipada con 4 airbags, frenos ABS más EBD, control dinámico del vehículo, asistente de partida en pendiente, control de crucero adaptativo, advertencia preventiva de colisión, frenado automático de emergencia y advertencia de cambio de carril, entre otros ítems. El tren motriz está compuesto por un electromotor capaz de producir un equivalente a 134 caballos, es decir 100 kW, mientras que el torque es de 180 Nm, puede viajar a una velocidad máxima de 130 km por hora e ir de 0 a 100 en 14 segundos, la transmisión es monomarcha. La batería posee una capacidad máxima de 53,56 kW por hora y en cuanto a autonomía se anuncian 418 km bajo la norma NEDC. Con respecto al proceso de carga, este no varía significativamente al compararlo con otros ejemplares de este tipo, pero aún así es bueno comentar que se puede pasar de un 30 a un 80% de la carga en 35 minutos, utilizando una fuente específica por supuesto. La suspensión es más férson adelante y de barra de torsión atrás, mientras que los frenos, con efecto regenerativo, cuentan con discos en ambos ejes. Estoy en el escenario natural de este BYD D1, que es, bueno, autopista urbana, también taco urbano, que es lo que más me tocó, de hecho ayer fue terrible, un embotellamiento terrible así, pero un taco. Y bueno, me sirvió también para poder ver y para poder comprobar el comportamiento de este ejemplar. A lo primero que voy, como siempre, vamos a repasar las características técnicas, perdón, perdón el tastabillo, 130 caballos, un equivalente a 130 caballos, 180 Nm de torque, que tenemos una autonomía de 418 kilómetros, según el ciclo NEDC. Y en este minuto me quedan 300 kilómetros con el 71% de la batería, muy bien, está bien, según yo. Tenemos también que estas baterías, o la alimentación de esta planta motriz, de este tren motriz, es mediante una batería de 53,56 kW por hora. Podemos obtener de un 30 a un 80% de la carga en 35 minutos, lo cual está muy bien, por supuesto en una electrolinera, en una fuente dedicada. 0-100 por ahí, también lo declaran, 14 segundos, 130 kilómetros por hora de velocidad máxima. Son datos que en este caso son un poco irrelevantes, porque estamos hablando de un ejemplar que está destinado a taxi, para andar principalmente por zonas de mucho tránsito, para andar corriendo. ¿Qué les puedo decir? Tenemos un modo Sport y tenemos un modo Eco. Sinceramente no noté la diferencia entre uno y otro, sigue siendo un auto, por supuesto, con buen torque, porque como todos los ejemplares 100% eléctricos, tiene muy buen torque inicial desde el principio, como es la tónica en estos ejemplares. Totalmente aplomado, tenemos tracción delantera, toda la repartición de peso está perfecta, es un auto que va muy bien estable, tiene un andar muy sosegado, una suspensión confortable, ideal para sus propósitos. No quiero sonar pesado ni exigente, pero sí, tiene un andar como desabrido, como plano, claro, porque en realidad está diseñado para un propósito funcional. Me ha tocado probar otro ejemplar eléctrico, ustedes lo han visto, el EQS, el Taycan, Leaf, qué sé yo, Peugeot también, pero claro, es otra cosa, es otro tipo de ejemplar, bueno, el Geometry C, el Malvel R, una serie de ejemplares de este tipo, pero claro, tienen otro objetivo, tienen otro propósito en su función, en su concepción básica. Este es para taxi y me parece que en ese sentido está súper bien, porque yo al menos ahora voy sacándole buen trote en la autopista urbana, a la velocidad que corresponde y voy optimizando muy bien el consumo de la batería, que es lo que importa, que la batería dure y de verdad que me parece que está muy bien en ese sentido. ¿Qué más les puedo decir? O sea, siento mucho control, mucho aplomo, mucho sosiego, mucha tranquilidad, ahí vamos a acelerar para cambiar de pista. Claro, tiene la típica aceleración eléctrica, pero no es una patada eléctrica, y eso está bien, porque a lo mejor a mí me va a gustar andar así, pero ¿qué pasa si los pasajeros no quieren que yo ande a tirones y empujones? Por supuesto que no les va a parecer entretenido y no van a querer tomar nunca más mi taxi. Entonces, en ese sentido, fueron inteligentes en BYD, porque todas las reacciones acá son progresivas, son amigables, y eso está muy bien. Lo otro que me gusta es la visibilidad, la visibilidad perimetral es extraordinaria, excelente, siento como que voy manejando en una cúpula de cristal, veo para todas partes. Y lo otro, el freno regenerativo independiente, de si yo modifico un poco su graduación, tampoco es brusco, o sea, que todo fue diseñado para tranquilidad, para sosiego y para poder disfrutar de los viajes, ya sea como conductor, con este habitáculo tan ergonómico, perdón, con este cockpit tan ergonómico, y para que los señores que tomen el taxi vayan también tranquilos, cómodos, se sientan seguros, con buen espacio y, al final, es ganancia para todos. Así que, muy bien, en ese sentido, saquemos de la ecuación el tema emocional, que, oye, que no, que este auto es muy progresivo, obviamente que es progresivo, porque está diseñado para eso. Así que, en ese sentido, yo siento que hicieron un muy buen trabajo en la marca, porque apuntaron bien, si quiero otro BYD, me compro un SEAL, no hay problema, ahí tenemos algo más, o un HAN, que es el que me encanta, a mí me gusta mucho ese, pero en este caso, estamos hablando de un ejemplar funcional, incluso manejé el Dolphin, el Dolphin, incluso ese es más enérgico y reactivo que este, claro, y eso que es más pequeño, sí, pero que está hecho para un uso particular, este está hecho para taxi, y he repetido 20 veces lo mismo en este test, es para que se entienda y no se le critique injustamente por su condición y por su naturaleza, está muy bien orientado en ese sentido. No es fácil encontrarle una competencia directa al BYD de uno, porque, bueno, es un taxi, no es un ejemplar para uso particular, se vende solamente para este tipo de aplicaciones. El precio, 30 millones de pesos al momento de grabar esta prueba de manejo, pero recordemos que funciona o se puede adquirir bajo o dentro de esta plataforma, que es MiTaxi, en donde el interesado paga menos de la mitad y lo demás se cofinancia con una serie de actores e instituciones que van cofinanciando hasta completar el precio. Puede pagar 13 millones de pesos por ahí, que es muy interesante para poder acceder a este D1. Urgando un poco ahí en lo que tenemos en este ámbito de los taxis 100% eléctricos, podemos encontrar al Downfen S50D, que para mí, es lo personal, es lo más cercano que hay a este tipo de ejemplares. Insisto que están construidos para este tipo de uso. Eso, para mí, o ese ejemplar, para mí, es el que más se acerca. No por característica, pero sí por uso, insisto. Bueno, y así llegamos al final de esta prueba de manejo. Síganos en nuestras redes sociales, déjenos sus comentarios, que con gusto los vamos a ir respondiendo. Y nos vemos muy pronto en un nuevo Test Drive, aquí en Chile Autos, el portal número uno de vehículos y miembro del grupo australiano Car Sales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!